Chicos que tal como estan, estamos viendo ahora este calzado de la marca Caterpillar el modelo Reznor que ha llegado en tres colores, vean las tres tonalidades y ahora vamos a indicarles uno a uno para que vean características de este calzado, la forma y diseño que también tiene es un calzado muy robusto, fuerte, de puntera redondeada y de suela de goma, multitracción para todo tipo de terreno tiene la puntera reforzada con una especie de goma que protege al cuero nuevo, en este caso de color hany, color miel con sus respectivas costuras y también hacia los laterales, lleva este aditamento de goma así como también en la parte del talón vean el diseño de la punta redondeada, los pasadores de color plomo son siete ailes metálicos con pasadores semi-tubulares el logo de Caterpillar en la parte central, este es un coro liso, perdón, es un coro notebook sin brillo ahí está, la parte interna hecha de material textil ligeramente acolchado y la manufactura de los tres colores es made in china vimos este amarillo, ahora vamos a ver este color marrón o chocolate, del mismo diseño, vean la suela es una goma más oscura, marrón y la parte de este inserto es un poco más oscura que la anterior la parte del talón lleva este pull tab para poder poner con facilidad el calzado es un calzado hasta todo terreno podría ser, es un calzado muy fuerte veamos ahora este siguiente color que es un tono más claro, una especie de plomo acá se inserta el cuero notebook liso y el cuero gamusa también vean aquí el inserto, o bueno, el tag de Caterpillar en el mismo cuero gamusa vean la silueta del calzado también, el tipo de suela la goma sube hasta la parte superior bueno, la plantilla en los tres, 100% removible la parte interna totalmente remallada ahí está, vean nuevamente ahora los tres colores chicos, estas son las Caterpillar Reznor